escuela en la mañana le dije la madre mirata cuando ponen 17 cosas porque está la mami streaming no lo vamos a reventar esto lo vamos a terminar vamos a terminar esto y un solo tope mira 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 el camping no hey hey this was my kill we are giving you a little advance cherry on fire say it again a minute cherry on fire ay yeah mira, 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 mira mira esa campera la que está ahí ve quítate uno es uno entre el autobús entre el autobús uno no mira deu ay dios mio mami you can't be Mami on fire Mami on fire No No campera Listen to me Listen to me I'm that bitch Okay You're playing Who is joining? No he didn't join He didn't join And even if he did join Stop camping It's forbidden The camping I'm not going to throw him You mad No Oh she's lagging You're lagging You're lagging I shot I freaking nudged Instead of shooting Oh you're lagging You're lagging You're lagging You're lagging Oh no Why is nobody else lagging But you No we're not Tell them to turn their music down Fiona I don't know why you're trying to complete with the queen No No Siempre La espalda Por qué Angel Nunca Nunca Dispare Antes de Apuntar Oh I didn't mean to do that I didn't mean to do that Tell him I didn't mean to Do that I didn't mean to I didn't mean to Lo siento Lo siento Mi amor Lo siento Te quiero mucho I'm sorry You want to boss Lo siento Lo siento Lo siento Mi amor Lo siento I'm scared Let's boss him Let's boss him I don't fucking know But he's pissing me off He's camping Oh hell yeah I'm about to Three six Stay No 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 I want a three six I want to make this a good ass killcam No 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 Mi hermano, aquí nadie te va a revivir. Escuchate, te hago eso en esto en el Dragon Ball. Mi hermano, aquí nadie te va a revivir. Ay, Dios mío, puta. Dile, dile que borre el juego mejor. Dile a tu amiga que borre el juego mejor. Sí, ¿sabes? ¿Cómo no? Mi hermano, Juli, te va a dar... Juli? ¿Qué es Juli? Juli? Te va a dar pijao. Ok, this is not fucking good. I'm over it, completely. This is like my god, Vegetta. Dile, puta pendejo. Dile, look at Vegetta. No, ¿por qué? ¿Qué haces ahí campeando, tío? Damn. So what I'm camping? Camperas. So? I'm still a freaking sexy bitch. Ok? 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 Como dicen ustedes, mi brother. Oh, pijabo? Oh, pijabo? Like my god, Willyre. Pijabo, qué pijabo, tío. Como dicen ustedes. Do you know Willyre? Mi brother. Mi brother. Mi brother. Mi brother, tío. Yo sé qué. Pero pijabo. Qué pijabo, tío? No sé vos. No, tío. Yo me voy a poner más busas que tío. Pijabo. Qué pijabo? O el menor, hula. Posnico, po. Y le va a hacer otro, no? Ya va a dar. Posnico, tío. Mira, 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 mira. Pijabo, así. Oh, pija. Ya va a dar pija. Ay, 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 ya entendí. I got you, manita. Dice un y otro. Mira, a ver. Mira, a ver. Oh, guapunda. Está buena, la canción de Baby Blow, gordo. Mira, mira, mira. Y voló, y yo volé de él. Ah, qué bien. Mami, fuego. Mami, fuego. Mami, fuego. Mami, gonna die. Mami's not gonna die today. So what? I don't care for my campera. For camping. No. No. Ahead. Pero una mierda con esto del autobús. No, mira, pero es que es el aque de andar, imagínate. Como para darle. You are lagging like a bitch. Bye. 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 No. No. Batala. Vengan. Te crean, si la sol. Vamos a hacer la ciencia de la mano. Yeah, it's raining. Ay, ay, suicida, suicida. Ay, no. Ay, Dios mío. No. I won't next time. I'll do it next time. Because you know I can't, I freaking take them all out, so. No. Ay, que dijo este maje vos de... ¿De qué? Del menor. Dile a la puta que si quieres... Sexo, no. ¿Quién quiere sexo? Aquí me dijo el menor que quiere sexo con ustedes. Así como lo escribió. Ya. Así me dijo, dejas locas, sí. No, no dijo locas, pero... Dijo una mala palabra. No, tío, f***, que canten. Oh, mi Dios. Oh, mi Dios. That's your favorite word. No. No, hija mía, no me cantes, hija mía. ¿Por qué? ¿Por qué me tienes que cantear, hija mía? Detrás de aguasón. Ya, 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 ya. No. Buen trabajo. Ángel, por ahí te vas a ir una, Ángel. Ahí, detrás. Ahí, Ángel. Dale, que tenemos el refuerzo. Let's go, Fiona. She's still, um, you know what? Loco, ya le ganamos para que se vayan a dormir. Ya ganamos para que se vayan a dormir. Casi, casi. Cuidado, que tiene... Cuidado, que tiene 18, madre mía. Cuidado, que tiene 18, madre mía. Cuidado, que tiene... ¡18 años! Cuidado, ella se hace mayor. ay dios mío no angel you can't you hard scoping you hard scoping a recon a thermal y'all not playing right 26 this is the last round this is the last round y la última ronda uy si te iba a pegar ese te mando a casita hay uno arriba a la casa la otra está abajo en el garaje 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 lateral una y la otra garaje oh i'm sorry that's not good No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Si pierdo ya me suicido ya. Sí, hombre, esta hija va a hacer algo por la manera. ¡Hardscope! ¡Hardscope! Oh my god! That's the main in this. ¡Oh! ¡Pasco! 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 No, I cannot keep on freaking like every time I get scared I punch and I can't keep on punching because in a real clan battle you can get like disqualified for that. No, 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 I'm fine. Ahhhhhh. ¡ benim! And you know what to do. Ya Ok